Antes de empezar el episodio deciros que yo conseguí la imagen de Leighton por si acaso puse el flechazo en alguien. Ponerlo antes de empezar el episodio y luego la imagen de Cameria se consigue haciendo bien el minijuego en el que nos saldrá más adelante. Y sin más os dejo con el episodio. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!